La campaña para nosotros es la campaña por el referéndum, lo otro es un diálogo con los frenteamplistas, con la frenteamplista a lo largo y a lo ancho de todo el país y lo queremos hacer juntos lo más que se pueda. Obviamente tenemos agendas para coordinar, así que hay un trabajo que todavía no se terminó de hacer. Estamos apuntando a los nuevos adherentes de la fuerza política, que estamos convencidos que va a haber un crecimiento en la votación y ya estamos diciendo que aquel que se siente identificado con el proyecto de nuestro frenteamplio puede adherirse el mismo día de la elección y estar trabajando dentro del frenteamplio. A nosotros nos une mucho más que una elección interna, nos une el frenteamplio. A nosotros y a cientos de miles de uruguayos que confían que esta es la herramienta, que puede ser la alternativa, el modelo que actualmente gobiernan en Uruguay y que para nosotros es un modelo negativo, sobre todo para las trabajadoras y trabajadores, para los jubilados, para los ingresos fijos, para los pequeños y medianos productores, para los pequeños y medianos empresarios. Y si esto es así y queremos construir la alternativa a la elección interna, es un mojón para elegir el presidente y las autoridades del frenteamplio de las bases y de la coalición.